Con la contra de Chivas, Brizuela, atacan tres, defienden tres y esta puede ser, Brizuela tocando para Oribe Peralta, va a encarar a Cáceres, tocando hacia atrás, Chicote de Zurda, le pegó puerta, gol, la tejió toda y después la pésima marca de la defensa, que no presionó a Chicote Calderón que le pegó de Zurda y la colgó, esto es un gol por el personal de la salud, gol que venía.